Bienvenidos chicos a un nuevo video y en esta ocasión después de tanto tiempo vuelvo a subir un nuevo video de Pokémon GO y como vieron en la miniatura les enseñaré el método para farmear 250.000 polvos estelares diarios en muy poco tiempo así que sin más dilaciones, empecemos Bien chicos, voy a tratar de explicar el video un poco más rápido para que no sea tan largo bien, lo primero que ustedes van a hacer es ir a la descripción de este video en el cual encontrarán un link le hacen clic y les va a enviar a esta página una vez estén aquí se van un poco más abajo y en donde dice generador de rutas de misiones le hacemos clic en ver más nos va a enviar a este apartado en el cual le haremos clic en polvo estelar aquí los más veteranos ya saben de qué trata todo esto, misiones de campo así que pueden adelantar un poco más el video hasta llegar al punto donde vamos directamente al grado para los novatos les voy a explicar un poco más de cómo va esto para que entiendas más o menos cómo es que va esto de las misiones de campo te voy a empezar a explicar que dichas misiones de campo pueden ser almacenables hasta 3 como máximo ahora como ustedes ya saben, cada vez que giramos una poke parada nos sale una misión la cual nos pide un requerimiento en específico que si la cumplimos nos va a recompensar con un objeto o con un pokemon en este caso nos va a recompensar solamente con polvos estelares bien, una vez que tengas en claro eso vamos a empezar bien, todas estas misiones se encuentran en Nueva York que si nos vamos en la parte inferior del medio le hacemos clic podemos irnos a otras ciudades por ejemplo Vancouver, Zaragoza, Londres, Singapur, Taiwán, etc. en las cuales también vamos a poder encontrar misiones de polvos estelares pero en la mayoría de veces o van a ser muy pocas las misiones o en el peor de los casos no va a haber ninguna en Nueva York los que hacen estas rutas siempre van a sacarlas lo más antes posible ya sea una o dos horas después de terminar las misiones del día anterior y pues bueno vamos a tener el suficiente tiempo para poder hacerlas día tras día así que si van a hacer misiones siempre tengan activado en Nueva York también pueden echarle un vistazo a Singapur, Sydney o Taiwán pero no les sugiero porque no van a haber misiones o pues van a ser muy pocas así que tengan en cuenta eso bien, lo siguiente que van a hacer es que ya yo previamente he preseleccionado un conjunto de misiones las cuales si las cumples todas vas a tener como recompensa 250.000 polvos estelares si quieres tener más polvos estelares puedes cumplir las otras misiones que no he seleccionado como por ejemplo Captura 10 Pokémon tipo agua, tipo fuego, etc. como sabes la cantidad de polvos estelares que te van a dar muy sencillo, le haces clic en Captura 10 Pokémon tipo agua le haces clic en Generar y ahí en la parte superior te va a decir número total de recompensas 12.500 y ahí más o menos ya tienes idea de cuánto va a ser la recompensa que obtienes por cumplir ese kit de misiones bien, ahora vamos a empezar a explicar cómo es que vas a hacer dichas misiones puedes empezar por las misiones que he preseleccionado previamente, cualquiera pero en este caso yo siempre empiezo por Captura 8 Pokémon luego le haces clic en Generar como ya mostré previamente y aquí vas a ver lo siguiente esto te voy a explicar muy rápido en el kit 1 vas a poder apreciar la primera coordenada que te va a enviar a cierta parte de Nueva York esa coordenada te va a enviar a una Poképarada la cual la vas a girar y te va a dar la misión de Capturar 8 Pokémon y como recompensa te va a dar 1000 polvos estelares lo siguiente que vas a hacer es ver al lado derecho donde dice 30 C o 30 segundos que es el tiempo de cooldown que tienes que esperar para girar la siguiente Poképarada que se encuentre en la siguiente coordenada una vez que hayas esperado ese cooldown en la segunda coordenada giras la Poképarada y te va a dar la misma misión con la misma recompensa al lado derecho dice 0 segundos de cooldown por lo que deduzco que la siguiente Poképarada va a estar muy cerca y no vas a tener que esperar ningún segundo de cooldown te vas a la tercera coordenada giras la Poképarada y listo ya tienes tus 3 misiones que es el máximo que podemos almacenar cumples la misión que es Captura 8 Pokémon que se van a cumplir las 3 a la misma vez y después reclamas tus 3000 polvos estelares te vas al kit 2 y haces lo mismo vas a la primera coordenada, giras la Poképarada y así vas a la segunda respetando el tiempo de cooldown luego giras la Poképarada, vas a la tercera giras esa Poképarada y ya tienes tus otros 3000 polvos estelares y así sucesivamente hasta llegar al último una vez que ya hayas cumplido estas misiones te vas a otra, por ejemplo a 5 lanzamientos de bola curva seguidos le das clic en generar y ahí tienes tu otro kit de misiones y así sucesivamente hasta acabar todas las que puedas no demora mucho si lo haces bastante rápido pues vas a hacerlo en 1 a 2 horas como máximo ¿listo? ahora bien, para que no sea tan tedioso copiar y pegar las coordenadas una por una te voy a enseñar un método que muy pocos conocen le hacemos clic en generar y ahora si eres usuario iOS o usuario Android le vas a hacer clic en cualquiera de los que estoy señalando aquí yo le voy a hacer clic en GBX Android les va a salir descargar el archivo aquí me sale volver a descargar pues porque yo ya lo tenía previamente una vez lo tengan descargado van a abrir su Pokémon GO aquí voy a pausar un momento el video hasta que se cargue todo bien chicos una cosa muy importante antes de empezar es que respeten el tiempo de cooldown para evitar el Shadow Bank ¿a qué me refiero con eso? por ejemplo, si se encontraba en España, San Francisco cualquier otro país o ciudad capturando Pokémon o girando Poképaradas y se han teletransportado aquí a Nueva York tienen que esperar como mínimo 2 horas bueno, dependiendo de la distancia para que así eviten el Shadow Bank el Shadow Bank, como ya saben muchos lo que nos impide es girar Poképaradas o capturar Pokémon y como sabemos cuánto tiempo tengo que esperar para capturar Pokémon o girar Poképaradas muy sencillo se van aquí a la estrella le hacen clic en ajustes se van un poco más abajo y en tiempo de cooldown lo tienen que activar ahí les va a salir un relojcito el cual les indica el tiempo exacto que tienen que esperar para poder capturar Pokémon o girar Poképaradas en la otra ubicación que te has teletransportado bien, una vez explicado todo eso lo siguiente que les voy a recomendar es que tengan espacio en sus misiones de campo los 3 espacios tienen que estar totalmente libres así que elimina las misiones que has escaneado previamente muy importante también tener escaneado una misión de mapeo RA esta misión por ejemplo si no la tienes y giras la Poképarada que te va a dar de recompensa 1000 polos estelares pues no te va a dar esa misión te va a dar otra distinta así que muy importante que tengas esta misión de mapeo RA que si bien puedes ver ocupa uno de los 3 espacios lo cual te va a impedir quizá tú pienses escanear las otras 3 misiones a la vez no es así te va a permitir normal escanear las otras 3 misiones esta solo ocupa un espacio adicional a esas 3 pero aquí no se puede apreciar no está bien configurado yo que sé pero si te va a permitir lo vamos a ver más adelante y como consigo esta misión de mapeo RA hay Poképaradas o gimnasios que te dan dichas misiones como es esta Pace College si tú la giras automáticamente pues te va a dar esa misión de mapeo RA y ya la vas a tener lista para que puedas seguir con tu camino de conseguir polvos estelares chicos para empezar con la ruta lo primero que ustedes van a tener que hacer es ir a mapas después a gpx y buscar el archivo que hemos descargado previamente en este caso yo lo filtro con esta semana y aquí me sale mi archivo que es gpx android 1000 polvos estelares y hago clic y automáticamente si vemos un punto de perspectiva más amplia muestra la ruta que va a generar en Nueva York ahora ese punto naranja que ustedes pueden apreciar es el punto de inicio el punto rojo con una personita adentro es donde nos encontramos y los puntos rojos normales es las coordenadas donde se encuentran las Poképaradas las cuales vamos a girar y nos van a dar la misión de capturar 8 Pokémon y de recompensa 1000 polvos estelares ahora bien hay que iniciar dándole clic aquí en play y automáticamente se va a mover listo esta es la primera Poképarada la giramos todas las Poképaradas que dicen patrocinado son aquellos que nos van a dar las misiones de polvos estelares como podemos ver aquí me da la primera misión captura 8 Pokémon que son 1000 polvos estelares mantengan la velocidad media si usan pg sharp normal para que capturen Pokémon mientras ustedes van caminando en este caso yo voy a poner velocidad rápida por ejemplo para que no se demoren tanto capturando un Pokémon les recomiendo hacer lo siguiente lo que es la captura rápida ya muchos lo conocen listo una vez lo hayan capturado se salen y ya y así van cumpliendo poco a poco la misión listo ahora bien ya estamos cerca de las Poképaradas aquí lo puedo apreciar en el mapa ya estamos cada vez más cerca se va avanzando va avanzando va avanzando va avanzando listo y ahora voy más lento listo esta es la siguiente Poképarada que la cual tengo que girar para que me dé la misión pero como dije tengo que esperar el tiempo de cooldown que es de 30 segundos así que si no hago eso pues no me va a dar la misión ni tampoco los objetos que dan la Poképarada la siguiente se encuentra literalmente cerca lo puedo apreciar aquí en el mapa así que ya sé cuál es es esta que dice patrocinado listo la giro y aquí están las 3 misiones se escanean normal las 4 más la del mapeo Ra si la incluimos y así pues ustedes van a ir capturando Pokémon tras Pokémon hasta llegar al octavo y así van a llegar al siguiente kit y listo eso es todo una vez que hayan cumplido sus misiones capturar 8 Pokémon seleccionan otro kit de misiones y así sucesivamente van a terminar farmeando más de 250.000 polos estelares diarios listo chicos eso sería prácticamente todo lo que tenía que explicar si tienen alguna duda dejemos saber en los comentarios no olviden suscribirte activar la campanita y dejar un video en el comentario y nos vemos hasta la próxima bye bye no olviden de suscribirte no olviden de suscribirte